Televisión en movimiento ¿Qué tal auditorio? Ya es momento de que iniciamos Espacio Ciudadano 11. Mañana con 30 minutos iniciamos este programa donde solamente abordamos temas relevantes, temas hoy relacionados con la salud. Ayer fue 19 de octubre. La Organización Mundial de la Salud marca todo este mes como un mes en el que se emprenden acciones más intensas en la lucha contra el cáncer. Ayer en particular fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Me tocó la oportunidad de ir a una conferencia, una ponencia que dio el Instituto Municipal de la Mujer y en donde nuestra invitada, la doctora Brenda Rodríguez García, también expuso sobre este tema. Las cifras que dieron a conocer realmente me sorprenden, me impactan y creo que es el momento adecuado para que cada uno de nosotros empecemos a hacer conciencia en el tema del cuidado a la salud. No es nada grato saber de cuántas mujeres mueren al día por cuestiones relacionadas con el cáncer y hay situaciones tan simples que pueden llevarnos a evitar precisamente ser parte de estas estadísticas. Hoy vamos a estar platicando de este tema con nuestra invitada, la doctora Brenda Rodríguez García. Ella es médico general y también médico en el Centro de Salud Urbano número uno. Créame, ponga mucha atención, se lo ruego. Nos trae información muy, muy importante. La saludo con muchísimo gusto, doctora Brenda Rodríguez García. Para mí es un honor tenerla aquí en Espacio Ciudadano. Pues muchas gracias por la invitación y pues estamos para servir a la ciudadanía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Antes de irnos ya de lleno con nuestro tema, déjeme hacerle también un llamado. Tenemos una contingencia nuevamente por el tema de la basura. La recomendación que hacen las autoridades no arrojar los desperdicios a la vía pública. Apenas ayer inició este problema y hoy ya tenemos más de 500 toneladas de basura arrojadas en calles del centro de la ciudad de Oaxaca. Eso también tiene que ver con el tema de la salud. Vamos a ponerle muchísima, muchísima atención. Doctora, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, contra el Cáncer de Mama en específico. ¿Por qué no nos empieza a platicar un poquito qué es el Cáncer de Mama? Bueno, el Cáncer de Mama específicamente es el cambio que sufre la célula, ¿no? El desorden celular que tiene en sí. Nosotros podemos evitar fácil y sencillamente el Cáncer de Mama. Nos va a afectar todo lo que es externo, el ambiente, lo que nosotros comemos, todos los químicos, los enlatados, el consumir muchas comidas ricas en carbohidratos, grasas saturadas. Tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios en primer lugar, nuestros cambios en hacer un deporte, activarnos para tener una mayor oxigenación en nuestro organismo, para que nuestras defensas estén más elevadas. El cáncer actualmente ha elevado los índices de mortalidad, a pesar que estamos en una era en donde hay más tratamientos, más diagnósticos oportunos, más posibilidad, más tecnología. Pero el desapego que tienen las mujeres de no tocarse, de no cuidarse en la alimentación, en tener un ejercicio, una actividad física, el no acudir oportunamente a revisiones sanas, no necesito estar enfermo para acudir a un servicio médico. La prevención en cualquier enfermedad es lo primordial. Siempre que nosotros tengamos una cultura de prevención, no vamos a llegar a datos de mortalidad, de la ausencia de un pilar básico en el núcleo familiar, como es la madre, la hija, la hermana. La ausencia de la hermana, la hermana, la hermana, la hermana, la hermana. El organismo se puede combatir teniendo una actividad física, activarse, enseñar a nuestros hijos también a tener actividades físicas cotidianas, el platicar con los jóvenes para su inicio temprano de la sexualidad, el uso de métodos anticonceptivos. El abuso de estos métodos anticonceptivos también nos favorece, porque es una carga extra de hormonas. El cáncer aprovecha la producción excesiva de estrógenos. El sobrepeso produce unos estrógenos y favorece a la producción de la célula cancerígena. El acudir oportunamente, si nosotras como mujeres hacemos una exploración de mama cada mes, conocemos nuestro cuerpo desde que empieza su desarrollo, desde que la niña empieza su telarca, su inicio del botón mamario. Empezamos a conocerlo, empezamos a educar a mi hija. Vete al espejo, observa los cambios que tiene tu cuerpo, observa cómo va cambiando y se va transformando. Si detectamos en un momento en nuestra vida adolescente, adulta, un cambio de coloración, un tumor diferente, una textura extraña, acudir inmediatamente al servicio médico. Cuando nosotros tenemos nuestras revisiones periódicas como un paciente sano, también el médico tiene la oportunidad de detectar oportunamente. ¿Sabe qué? Ahorita estoy notando que usted subió de peso o estoy notando que ha tenido cambios en sus hormonas o cambios en hábitos alimenticios que le están afectando, a lo mejor alterados algunos niveles de laboratorio. Pero podemos dar tratamientos oportunos y evitar que llegue hasta un diagnóstico que nos va a perjudicar. Ayer en esta exposición que usted hacía en el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, doctora, me llamaba mucho la atención estos datos que usted comparte. Hay factores externos y factores internos que pueden llevar a una mujer a tener cáncer de mama. ¿Por qué no nos especifica la auditoría, doctora, cuáles son estos factores internos y cuáles son estos factores externos que pueden provocarnos esta enfermedad tan mortal en muchos casos? Claro que sí. Los factores externos es el medio ambiente, es la alimentación, una mala alimentación, todo lo que es la comida rápida, todo lo que es enlatados con conservadores, el ambiente mismo, el respirar, el aire contaminado, nuestras células están peleando todos los días. Esos son factores externos, el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la mala alimentación. Los factores internos vienen siendo los genéticos, pero no siempre el factor genético va a hacer que tengamos cáncer. Muchas mujeres sin tener el factor genético presentan cáncer de mama, pero es por malos hábitos alimenticios, sedentarismo, por tabaquismo, por alcoholismo, por estrés mismo, no necesariamente tiene el factor genético. El factor genético influye mucho, sí, pero aquellas personas que tienen como antecedente una madre, una hermana, una abuela con cáncer de mama, van por temor o cuidado a chequeo constante. Pero aquellas mujeres que no tienen ligado a su familia el factor genético es la que se descuida. ¿Y es aquí donde tenemos la mayor cantidad de casos? Es donde tenemos la mayor cantidad de casos. El cáncer se estudia o se considera a partir de los 40 años, pero hemos tenido casos de mujeres de 37, de 25 años, mujeres jóvenes, que han fallecido por cáncer de mama, sin antecedente genético y simplemente por ese desorden hormonal o esa alteración externa que sufrimos, el sobrepeso, la gran cantidad de consumos de alimentos en grasa, el sedentarismo, el fumar, el tomar, el trasnochar, el estrés. La manera más práctica de detectarlo, la autoexploración, sin duda. No hay examen mejor que la autoexploración, conocer nuestro cuerpo antes del ciclo menstrual, durante el ciclo menstrual y posterior al ciclo menstrual. La mama también sufre cambios en estos periodos, cambios inflamatorios. Nosotros tenemos que corroborar esos cambios inflamatorios. Se deben de hacer la autoexploración. Ahorita en esta era de la información, toda la información la encuentran en el internet. Las autoexploraciones vienen, diferentes tipos, diferentes técnicas, todas son correctas, todas son adecuadas, simplemente llevarlas a cabo. Esta autoexploración la pueden hacer durante el baño, las pueden hacer en fin de semana, lo pueden hacer posterior al baño, a la hora de ponerse crema, antes de dormirse. Vamos a una pequeña pausa, doctora Brenda Rodríguez García, médico general y médico en el Centro de Salud Urbano Número 1. Ella nos habla precisamente del cáncer de mama. ¿A qué edad es conveniente que las mujeres empiecen con esta autoexploración? Bueno, regresando del corte, se lo preguntamos a nuestra invitada. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 0180077628 0180077628 0180077628 ¡Gracias!